Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Deportes? Tu canal de ciclismo en el 2021, no le quepa la menor duda. Bienvenidos a este nuevo informativo digital. Señoras y señores, vamos a contarles lo que ha comentado, lo que ha dicho hoy el español Mikel Landa sobre Egan Bernal al finalizar la Tirreno Adriático y al finalizar el duelo que tenían ellos dos por el podio que al final ganó Mikel Landa. Y tendremos también la reacción de Sergio Higuita, el ciclista antioqueño que finalmente fue el mejor colombiano ubicado en la crono de 10.1 kilómetros en San Benedetto del Tronto. Estaremos también hablando de Nairo Quintana, el ciclista nacional que hoy defendió como gato boca arriba su puesto duodécimo en la clasificación general de la Tirreno Adriático. Estaremos conversando con el analista de datos del Team Arkea-Sansi refiriéndose al rendimiento de Nairo. Y bien mis amigos de Costa Deportes, antes de empezar con la información les pido por favor se suscriban a nuestro canal de Facebook allí en la descripción les dejo el enlace. Mikel Landa le ganó el duelo a Egan Bernal por el podio. Estaba tercero Landa, cuarto Egan Bernal antes de la crono y después de la crono permanecieron en la misma casilla. Mikel Landa perdió solamente 14 segundos con Egan Bernal. Tenía que perder 30 para quedarse en podio. Pero hoy pues ya ustedes lo ven aquí en el podio donde la Tirreno disfrutando de la situación. ¿Qué ha dicho Mikel Landa sobre Egan Bernal? Dijo lo siguiente. Respeto a Egan Bernal, pero sabía que podía mantener mi lugar en el podio. Al inicio de la carrera vimos quiénes eran nuestros competidores. Había 10 o 15 corredores que están entre los mejores del mundo. Terminar en el podio es una buena señal. Estoy en el camino correcto para el Giro de Italia. Señaló Mikel Landa. También dijo algo sobre Egan Bernal. Vamos a escuchar esto. Dijo sobre Egan Bernal, que era el favorito para llevarse el Giro de Italia. Le colgó ya el cartel de favorito Mike Mikel Landa a Egan Bernal porque recordemos que Mikel Landa va al Giro con el Varey victorios. El Astana al fin fue el mejor equipo. Ya vimos la imagen del equipo kazajo. Esto es una buena presentación. Y este es Woldwan Aher, el ciclista de Bélgica que consiguió la victoria de etapa. Le descontó tiempo a Tadej Pogacar en la lucha por el título, pero no pudo. Era mucha diferencia en tan poco kilometraje en un minuto 15 segundos. Mucha diferencia. De pronto si hubiese sido más largo, tal vez la cosa cambia. Bueno, acerca del Giro que decíamos que había dicho Mikel Landa sobre Egan. Dijo lo siguiente. Egan Bernal parte como favorito número uno para el Giro de Italia, señaló Mikel Landa. También está Vincenzo Nibali, que ya lo ha ganado varias veces. También está Renko Ebenepoel, que no sabemos cómo andará. Y otra gente buena, señaló y finalizó Mikel Landa. Bueno, Egan que terminó cuarto, usó una buena carrera. Desafortunadamente, pues falló en la etapa de Clásicómanos, pero le fue bien al ciclista colombiano. Mientras tanto, en el lote del Education Nibali, Sergio Higuita, el mejor colombiano hoy en la clasificación de la crono, terminó satisfecho el ciclista antioqueño por el rendimiento en la etapa del cronómetro. Lástima, pues, se malaya un poquito, Sergio, por esa mala situación que vivió durante la etapa para Clásicómanos de la Terreno Atlético, que fue la número cinco. Cuando el frío invadió su cuerpo, congeló su sangre y lamentablemente, pues, Higuita allí sufrió de hipotermia, reconoce que le faltó, digamos, a él y al equipo un poco de viveza para ponerse esa ropa de frío que le hubiese servido, por supuesto, muchísimo. El balance de este terreno Atlético ha sido muy bueno por las sensaciones que me dejan y un poco agridulce por el fallo que tuvimos en la etapa de frío donde me demoré mucho ponerme la ropa de invierno y mi hipotermia, que esto nos lastró la clasificación general que íbamos demasiado bien porque hoy en la crono estuve muy bien adelante, también en el top 25 que para nosotros los colombianos es muy difícil una crono de este tipo y estuvimos muy bien. El equipo esta semana trabajó excelente en todas las etapas, especialmente la tercera, la cuarta, estuvimos muy adelante donde me ubiqué de cuarto y en la etapa de contigo tercero. Entonces, me deja con muy buena confianza para lo que se viene, seguir trabajando muy juicioso como lo he venido haciendo y ya aprender de todos los errores que se cometen que soy joven y el equipo también aprendió sobre lo que pasó en la etapa de frío. Lo que se viene es la Milan San Remo, una carrera que hago por primera vez en mi vida, una distancia demasiado larga, 300 kilómetros, que pienso que con esos días de recuperación la podemos hacer muy bien, así que disfruté de llevar bastante esta carrera y daré lo mejor de nuevo. Así que nos vemos en la Milan San Remo. Bueno, muy bien, mis amigos de Costa Deportes, tu canal de ciclismo en el 2021. Para finalizar este informe, ya con la reacción de los colombianos en el último día, la séptima jornada del atreno adriático, nos queda hablar de Nairo Quintana, el ciclista colombiano que tenía como misión esta mañana defender su puesto 12 de la clasificación general y al fin consiguió el objetivo. Quintana, pues no marcó el mejor tiempo entre los colombianos. Fue un tiempo digamos cómodo entre los escaladores, pero eso le alcanzó para defender su 12ª casilla en el atreno adriático. Nairo, otro que sufrió por el tema del frío en esa etapa amarga para Colombia, la número 5 del atreno adriático. A propósito, Nairo ha reaccionado a cómo le fue en el atreno adriático. La gente está pendiente, atenta siempre a los mensajes que publica el señor Quintana en sus redes sociales porque Nairo es el ídolo del ciclismo colombiano. Bueno, Nairo los complació y publicó esto en Instagram. Ha dicho, hoy culminó el atreno adriático, me gocé cada etapa y sigo con toda la actitud en mi recuperación. Gracias a todos. Muy bien, don Nairo, gracias por brindar siempre ese espectáculo y estar disfrutando del ciclismo para toda Colombia. A propósito de Nairo, este señor que lo vemos aquí conversando con él se llama Flavien Suenen y es el entrenador, el analista del equipo del Arkea. Ha dicho que hay muchas lesiones interesantes tras la crono en el día de hoy para Nairo Quintana. Ha dicho que la crono no le convenía y perder entre 10 y 15 segundos es, bueno, lo más normal por kilómetro, ha dicho de Nairo Quintana. Y confía de que Nairo poco a poco va adquiriendo su nivel y espera que mejore por supuesto en la próxima competencia del ciclista colombiano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!